Bien, seguimos en La Mira, seguimos en BTV con Germán Rama. Y hablábamos de la caída de la matrícula durante este gobierno, una afirmación suya que provocó polémica esta semana. 30.000 lugares, 30.000 alumnos habría caído la matrícula. Desde el gobierno se defienden diciendo que es un problema de la caída de la natalidad. ¿Cómo es esto? En parte es un problema de la caída de la natalidad. En parte sí. En parte es un problema de la caída de la natalidad, porque el Uruguay está registrando las caídas de la natalidad muy importantes. Es un país que va camino a hacer una especie de nueva Cuba que no reproduce su población, porque está allá al borde. Y eso en parte. Pero otra parte no. Porque otra parte viene de que los alumnos, las familias, sacan a sus niños de la educación pública y llevan a la educación privada. ¿Por qué este ras? ¿Por qué en nuestra época venían de la educación privada y de la pública? Porque daban garantías. Y ahora no. Ellos no lo dicen. Es decir, es un indicador. Cuando usted ve el movimiento de los padres que tienen capacidad financiera, o están al borde, de sacar a sus hijos de la educación pública y de la educación privada, algo está funcionando mal en la pública. Inversamente, cuando vuelven de la privada a la pública, es porque le ofrecen algo. Por ejemplo, cuando nosotros establecimos todo el programa de preescolaridad de cuatro años, nosotros tuvimos una afluencia de gente que iba a la educación privada, porque no había preescolaridad de cuatro años en el sistema público. ¿Hay que seguir bajando la preescolaridad? Miren, en Francia, donde yo vivo, comienza a los tres años de edad. Además, aquí tenemos otro problema, que es que nuestro año escolar empieza en marzo. El año escolar en Europa empieza en septiembre, a fin de año. Entonces, usted pierde los niños que acá se le permite hasta el 30 de abril, primero de mayo, que cumplan años. Pero usted deja un sector afuera que cumplen años, porque los nacidos y mientos son a lo largo de 365 días. Entonces, evidentemente, hay transferencias por todos estos motivos, y además por rigidez, porque obviamente habría que llevarlo hasta el mes de julio que ingresan los niños que cumplen seis años. Pero y además, ¿por qué? Porque tiene que haber asistencia regular a los maestros. La asistencia regular a los maestros es como la asistencia en las Fuerzas Armadas. No puede fallar uno. Hay niños allí. No puede fallar uno. Y en consecuencia, cuando uno lee cosas como... El consejero pastorino de secundaria, que hace unos meses dijo que se perdían el 20% de las horas de clase de secundaria a Montevideo, por inasistencia a los profesores. Mire, ¿qué le puedo decir? Yo le contaba recién fuera del aire que mi hijo, un hijo mío, va a la UTU, y hubo un docente el año pasado que no fue en todo el año. Pero ahí se demuestra una incapacidad de servicio, porque el servicio tiene que estar funcionando. Si una persona, primero, revocando el nombramiento, segundo, poniendo a otra persona inmediatamente allí, puede ser que tenga 15 días mientras tenga ella, pero no todo el año. Uno pensaba que con un gobierno de izquierda que sintonizaba ideológicamente con los gremios de la educación, esto quizá por la vía del consenso se podía mejorar, pero no se mejoró. Es decir, ni siquiera este gobierno de izquierda le pudo doblar el codo a los gremios. No, es al contrario. Dio privilegios y ascensiones de todo tipo. Entonces creó un estado de indisciplina colectiva, como hay en toda la educación. ¿Usted cree que hay un estado de indisciplina colectiva? Ah, yo creo que hay un estado de indisciplina colectiva. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos para atrás. Es evidente que en la distribución que hizo el señor presidente entre las distintas fracciones de la federación que él dirige, le entregó a los sindicatos el control de la educación y a las fuerzas de Topamaros. Presidente de Codicen es un señor que es conocido porque fue el que instaló el hospital clandestino en los Topamaros. O sea que es un señor de altas posiciones en la organización. Entonces, la primera cosa que es una locura es elegir a la gente en virtud de filiaciones políticas o de conductas políticas. Cuando el doctor Sanquinetti me dijo de organizar la educación yo le dije, sí, pero yo quiero que esto sea un asunto nacional porque los niños son de la patria, son de todos, son de las familias y tenemos que hacerlos entre todos. Y además hay que terminar la discusión, la pelea. No tiene sentido, son las nuevas generaciones. Tenemos que estar de acuerdo con eso. Entonces yo le propuse y él aceptó de ir a invitar al Frente Amplio que participara en la Constitución de la Codicen. Allá me conseguí una entrevista con el presidente actual y fui y le expliqué los programas, cómo los veía el programa de educación. Estuvimos de acuerdo con todos ellos. Y dije, mire, ¿qué opinión tiene usted de la señora profesora Tornadíac? Ah, excelente. Bueno, yo vengo con autorización del doctor Sanquinetti a decirle que neutralicemos políticamente la educación y que lo hagamos nacional. Todo el país tiene que estar detrás. Y proponemos de que sea vicepresidenta del organismo la profesora Carmen Tornadíac. Y me dijo, no, de ninguna manera, yo no voy a participar en ninguna operación del gobierno, en ninguna institución gubernamental. Y le digo, mire, esto es un tanto, no es ANCAP, no es un ministerio, es la obligación que todos tenemos como adultos respecto a los niños, ¿no? Tenemos que crear una patria nueva. Y así se hace. No hubo caso. Gracias. 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 Gracias.